Yo la veo muy bien a usted, abuela. Estoy mejor, ¿sabés qué? Estoy tomando, haciendo un tratamiento contra el envejecimiento, Susana. Ah, bueno. Estoy tomando unos medicamentos, la verdad que los toma una señora que yo cuido. Sí. Y entonces, como a ella le hacen bien, cuando le doy a ella, yo después me doy vuelta y me los tomo yo también. Ah, y se nota como mejor. Es del doctor Francetti, es un mágico. ¿No sabés qué bien me siento, Susana? ¿En serio? No sabía. Sí, tengo energía. Yo pensé que se había hecho un lifting, una lipo, algo. Ay, no. ¿Cómo me voy a hacer eso, Susana? Sí, ahora está tan de moda, abuela. Ay, pero yo soy grande, porque para eso te dan anestesia. Si me dan anestesia, yo no me despierto más, Susana. Ay, pues no, abuela. ¿Y sabe cuánto hace que no duermo? Yo duermo poco, Susana. Y ustedes sin anestesia duermen muy... Pero es bueno que las anestesias ahora cambiaron, no son como antes, ¿eh? ¿Ah, sí? No, están controladas, monitoreadas, hay cable por todos lados, no, no pasa nada. ¿No te anestesiaste últimamente o no? No, últimamente no, pero me he anestesiado algunas veces. No, 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 no. No, 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 no Gracias.